¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, banda? Ya andamos aquí de regreso. Oigan, pues les traemos otro video más de video reacciones en este canal de Entre Tinta y Música. ¡Ah, huevo! Aquí para tirarles saludos a toda la banda. A este, reaccionando ahí a los videitos. Esperemos y les guste. Y si no, pues ni pepe. Ni pepe, ¿verdad? ¡No duele verga! Oigan, este... Disculpen la semana pasada que no les trajimos video. Video reacción, pero ahí tuvimos ahí bastantito jale. Este... Gracias a Dios tenemos jale. Pero esperemos y traerles un poquito más seguido de video reacciones, de todo ese rollo. De hecho, creo que en esta semana se van a subir dos videos video reacciones. ¡Dos! Porque vienen algo bien cabroso. Va a estar bien mamalón, ¿verdad, Carmen? Sí, el otro sí está muy, muy... Sí, 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 va a estar bien perro. Muy, muy, muy difícil. Muy, muy acá. Ahí nomás para que estén acá bien pendientotes, porque sí, va a estar chido. Y vamos a estar publicando qué es lo que se va a hacer. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué rollo? Luego, ¿qué? Hoy, hoy, banda, vamos a traer un video reacción con... Bueno, más bien a nuestro... No es nuestro... Ni a nuestro amigo, ¿es, va? A este pinche gran artista que anduvo ahí, desapareció un ratillo. Pero, pues, vamos a darle video reacción aquí al queridísimo Santa RM. A ver qué tal les parece. No... No la hemos escuchado, pero vamos a ver qué onda. Es con... Leiruk. 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 ¿Sabes cómo se pronuncia ese pedo? Algo así. Pero es eso. El más conocido, creo, se llamaba Nexos Leiruk. No sé por qué se cambió el nombre. No sé qué pedo. Pero yo lo conocí así. Le faltó el anexo. No le habrá caído pedo o algo. Quién sabe. Ya se va. Pero bueno, vamos a darle y a ver qué... Tórez. Barra. Muy recio. ¿Qué onda contigo? Te estoy marcando y nomás no me contestas. ¿También las llamadas o perdidas o qué? Dime qué está pasando. Contéstame, por favor. Luego, luego... Luego, luego la tóxica, carnal. En caliente. Sí, corto, ¿eh? Hay veces que uno amanece jodido o quiere descansar, güey. Y chingada madre. Oye, ¿pero qué no contestas? Sí, o en la noche, no, güey. Que digas, es bien putiaote, güey. Ya lo que quieres es tirar. O sea, tirarte para dormirte, no, güey. Pero ahí debe estar la finicia tóxica. No me contestaste. No me contestaste. ¿Por qué? ¿Te fuiste o qué? ¿Por qué no andabas? ¿O qué chingada? Por eso no tengo vieja, carnal. La neta. No, ni yo, güey. Hay palos que se los mueres, carnal. Va, seguimos. Arre, dale. Deja que la cosa fluya siempre a su manera. Que aunque yo quisiera brindarte el alma entera. El destino nos entrega lo que no te esperas. Deja que sucedan, pero puras cosas buenas. Que ando con la agenda llena. Sacando para la quincena. Haciendo que valga la pena. Componiendo pura crema. Grabando con el tanto un tema. Fíjense que ahorita que estoy checando. Les digo, yo veía a ratos este. Ahí a Leiruk. Y la verdad, ahorita está más gordo. Sí, la verdad yo no lo había escuchado. No sé ni quién era, pero le da chido el batido. Hasta eso, como que rítmico. No, sí tiene muchas rolas muy buenas. Digo, no sé ahora qué habrá pasado. Porque ya se cambió el nombre. O sea, nomás dejó el Leiruk. Pero la verdad, ya tenía rato que no lo veía. No sé si se calmó un rato o qué onda. Pero ahorita que lo vuelvo a ver. Pues ya está un poquito más gordito. No sé qué habrá pasado. Está chonchis, está chonchis, mi compa. Está chonchis, está chonchis. Vamos, Ale. Aquel que quiso tirarme va a tener que rezarme. Por eso yo me enfoco en mi trip. Pero sabes que siempre regreso por ti. Por tanto que me das desde que te conocí. Cuando no quedaba nadie, tú estuviste pa' mí, pa' mí. Así que... Y tómalo con calma. Tengo puntas pendientes con el karma. Yo sé que quieres que por ti entregaste el alma. ¿Ya vieron? Hombre, está cabrón, banda, eh. No mames. Se le volvió a aparecer la tóxica, la verga. Que su pinche madre. Y a verla en todos lados. Hasta en el güey de la pinche lavandería. Está cabrón, eh. No, hombre. Está, está, está. Está fuerte este pedo. Está fuerte este pedo. No deja descansar ni madres. Nada. Échale. Mami, tómalo con calma. Tengo puntas pendientes con el karma. Yo sé que quieres que por ti entregaste el alma. Tú déjate llevar. Mami, dale relax, relax. Mami, yo sé que tú quieres que te entregue toda mi vida, mi tiempo y mi querer. Pero no, mujer, no se va a poder. No tengo tiempo ni para mí, menos para querer perder. Verificaron mis cuentas, se llenaron mis cuentas. Ahí está la otra tóxica también, güey. Su pinche madre, güey. No mames, güey. Hasta cabrón ese, pinche. Se le meten a las viejas acá en todos lados. Sí, sí, sí. La toxicidad, todo lo que da, güey. Este, la verdad, como que ya los trae bien alucinados, va. Es una alucinada. Oye, la ven en todos lados. La neta, güey. Oye, aquí lo que estaba guachando es que el Santa RMA, pues, ese sí lo escucho un poquillo más y se ve shido ahí en el, como que en el parque, como si estuvieran tirando acá los freestyles o algo, no sé, como recordando viejos tiempos, Simón, algo así. Sí, está. Y va y se le aparece la tóxica en un compa. Chinga, madre mía. Qué raro. Va. No sé por qué me reclamas, no hay nadie más en mi cama. Y a mí los celos y dramas me están matando la llama. Nena, ¿por qué me llamas? Yo no te puedo contestar. Lidiando con la fama, viajando por otro lugar. Si muero, hoy muero feliz, más no conforme. Mami, yo ya soy grande, pero quiero ser enorme. Mami, tómale con calma. Tengo cuentas pendientes con... Me empezó a por correter a la verga, güey. No mames, güey. No, se me está volviendo loco el güey. Y todo el otro, güey, tú cambia, mi compa, tú cambia. No mames. Todo buena esa, todo buena. Sí, sí, se la rifaron. Oye, la rolita trae acá, güey, buen ritmito y todo el pedo acá. Un flow, sí, acá, lé, acá. Algo, algo viene, algo viene. Con el karma, yo sé que quieres que por ti entregaste el alma. Tú déjate llevar, mami, dale relax, relax. Mami, tómalo con calma. Tengo cuentas pendientes con el karma. Yo sé que quieres que por ti entregaste el alma. Tú déjate llevar, mami, dale relax, relax. Ya mejor se fueron a la verga. Sí, ya, ya, no mames, hasta los que iban a grabar el video los vieron con cara de las morritas. Imagínate. Sí, bueno, mames, 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 por eso denle relax, dijeron, mami. No se pasen tanto de lanzas. Bien fría, bien fría. Está buena la rolita, está cotorrona. Este, pero pues hay que, a ver qué les parece. Vamos a ver, ahora vamos a poner esta. Ah, la otra se llamaba, ¿cómo se llama la otra? Dale relax. Dale relax, sí. Dale, sí, 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 pues por eso, mames, denle relax. Este se llama Yo Podría de Santa RM con Juan Pablo Alcala. Ah, manera de café, a manera de café, sí, calmado. Y Juan Castro. Ay, vamos a ver qué pedo con esta. A ver, pues échale. Soy un simple soñador, que sueña y sueña con tener tu hermosa carita y poder te conquistar. Para empezar aquí, güey, el estilo, güey, se ve que la van a combinar. Bien. Oh, cabrón, güey, sí, sí, sí. De todo, güey, porque pues esto se escucha que es como tipo norteñón o algo así. Sí, esa figura, sí, de hecho. Y la verdad se escucha muy bien, güey, se escucha mucho más. A ver, a ver, vamos a ver cómo nos sorprenden. Para que seas mía nada más. Te doy todas las cosas y aún quieres más. Sabes que estás preciosa y que no puedo evitar. Pensar en ti, llevarte rosas. Comprar prendas costosas, pero nunca es suficiente. Y lo que doy solo tendió, o sea, es cómo voy a hacerme entender que no me valoras. Y por más que trate, me ignoras pensando en ti, se van las horas. Y vuelvo a acordarme que tú solo adoras saber que estoy pa' ti. Pero tú nunca estás pa' mí. Yo podré escribirte cartas, canciones. Hijo de sumas. Se mamaron, ¿eh? Pinche Santerremel entró ahí con todo. Y el otro gatito, no sé, como que escribe pop o hace pop. No sé, se me afigura, no sé ni quién sea ese güey de peloshinos. Este, este, este. Ese, sí. Se dejó caer con su versito otro pedo. Sí, pero está, o sea, trae como que un estilo pop, pero no, como que te digo, o sea, baladón. Sí, algo así, algo, algo así. Pero está muy bueno. Pinche David Vistbal Jr. el güey. Está bueno, está bueno. A ver, échale. ¡Gracias! 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 No vale la pena Deja tú aquí por lo que estoy viendo, es que traen a la misma morrita los tobos, ¿no? Sí, mamá, güey, como que todo haces, sí, parece que al final va a salir algo así. A ver, a ver, a ver, vamos a ver cómo está el pedo. Y es que por más que lo intente no voy a poder alcanzarte jamás, si te doy una rosa tú me pides otra, si yo entrego dos tú pides otra más, pero cómo llenar una bolsa sin fondo, te juro te miro y me escondo, podría tratarte como reina más, tú siempre vas con el rey con más fondos, de lo mejor te quiero tratar, pero jamás te voy a llenar, pero una hierna que a ti te llene, siempre hay espacio para algo más, quiero llevarte pa' otro lugar, donde tú y yo podamos estar, donde ni el lujo ni la sal, sean lo que elijas tú para amar, aunque yo quisiera darte la luna y todas las estrellas, o estar en cada una de ellas, toda una vida contigo estar, cuerpo de diosa, mirada engañosa, la luna es de ella, quiere las estrellas, con piel la sabe comprar, yo podré escribirte cartas, canciones y más, llevarte a ver la luna, una estrella fugaz, podría cocinarte, omelette o croissant, yo podría, pero no, recostados en la arena y las olas del mar, por ti yo aprendería incluso hasta bailar, podría dar mil cosas, mas tú quieres más, yo podría, pero no, Yo podría escribirte cartas, canciones y más Ya vamos a que casi llegamos al final Donde se juntan todos Vamos a ver qué pedo Llevarte a ver la luna, una estrella fugaz Podría cocinar de omelettes o croissants Yo podría, pero nada Recostados en la arena y las olas del mar Por ti yo aprendería incluso hasta bailar Podría dar mil cosas, más tú quieres más Yo podría, pero nada Valiendo verga Pues ni uno, ni el otro, ni el otro Ni el otro, ni el otro Ninguno de los cuatro se fue con la morrita Algo familiar por ahí que he visto varias veces Sí, sí Oye, sí, se mamó Bueno, amigas, pero de todas maneras Si van a andar con varios que no sean compas, no las chingen Estuvo buena No, sí, sí, se Eso no me lo esperaba, eh Con una morrita, güey Se pasaron de lanza Bueno, pues esta fue de, de, yo podría Pero nada Pero no, exactamente Pero nada, dijo la roja De Santa RM, Juan Pablo Alcalá, a manera de café Y Iván Castro y su misma fuerza Ay, güey Ay, su pinche madre, va Pues, mi desmadre No, se la llevaron, sí, tuvieron buena combinación ahí Estuvieron, tuvo chido Todo bueno, todo bueno Tuvo chidota la, la rolita Gente, pues esta es La video reacción de hoy De hoy Espero y les guste A ver, banda Ahí, para que tienen Comenten, coméntenos ahí Qué tal, cómo lo estamos haciendo Yo sé que no somos muy, muy buenos en este pedo Pero tratamos de hacerlo ahí Porque vamos comenzando Vamos haciendo algo nuevo Este, nosotros Este, coméntenos Suscríbanse Denle like Este, lo que sea Pero ayúdenos un chingo ahí Dale, dale like a la, a la página Al, al video Al, al, al Suscribirse al canal Principalmente también Ah, exacto Ahí este, para que nos ayuden un chingo También este, para que Para que vayan este Pues ir creciendo nosotros también Y traerles más contenido A lo mejor Este, también vayan y chequen Nuestro, nuestros Nuestros contenidos de podcast De, de los en vivos Y todo ese rollo Está muy bueno Para que vayan Y también lo, lo vayan Y, y pues lo chequen Y, pues ten ahí Chido A ver que les gusta Hay variedad Este, de norteños banda En los en vivos Este, raperos Tatuadores en los podcast De todo De todo Le estamos dando Este, si tienen una opción De gente que quiera También darle Que quiera Que quiera Que les hagamos un podcast También se comuniquen con nosotros Estamos, estamos dispuestos Para eso y más Para darle Macizo al tema Igual la música También ahí vamos a empezar A darle un poquillo Este, yo creo Vamos a sacar ahí un temita Yo y el Sinos Para que estén pendientes Vamos a estar ahí Haciendo música Haciendo videos También Este, ya no más Cuestión de tiempo Para empezar a hacer Más y más cosas Con gente más Y pues ojalá Y nos vaya bien Y pues esperemos Si usted nos apoyen Con eso también Un saludote Ya para mi compa El Geshua Del Go Fast Un saludote Un saludote Diles que digo yo Que no mames Ya se la sabe Ya se le requería Ese saludito Para este güey Bueno gente Pues esto es todo Por hoy Esto es nuestro Nuestro ¿Cómo se dice? La video reacción De ahora Esperen unos días La otra video reacción Vamos a tener otra video reacción Dos, dos esta semana Acuérdense Dos, dos, dos Este Pues ahí vamos a estar Un saludote para todos Y esto es Hasta la próxima Chibiribiri Wanda